Tengo todas las horas del mundo, no me falta ni un segundo para darte mi sentimiento y no me arrepiento Tengo guardadas mil ilusiones, la dama de corazones ha llegado con el viento, busco la manera de encontrarte para saludarte aunque estemos lejos, este sentimiento que llevo dentro y que yo alimento con las hojas al viento, yo tengo el presentimiento y no me arrepiento porque lo que llevo dentro es mucho más que este momento Oh oh, yo te traigo, oh oh, alegría, oh oh Para la gente que está gozando, para la gente mía, oh oh Yo te traigo, oh oh Sabrosura, oh oh, que nos vamos gozando, oh oh, que nos vamos a cuba No estoy bien, no estoy mal, es normal que te pongas a bailar Con este ritmo caliente, que está toda la gente en la pista Mira como alita, ella a la cintura, pura adrenalina pura y sabrosura Baila, baila, goza, goza, para que sientas por dentro este lindo sentimiento Y que no van a contártelo Baila, baila, no, no, no Goza, goza, para que sientas por dentro este lindo sentimiento Para que tú sientas por dentro Oh oh, un sentimiento que llevo dentro Oh oh, yo te lo digo y no me arrepiento Agua bendita, agua que cae en el cielo Agua bendita, agua que cae en el cielo Niña, no me pongas, pero Agua bendita, agua que cae en el cielo Agua bendita, agua que cae en el cielo Oh oh, yo te traigo, oh oh, pura vida Y a la gente que está bailando traigo alegría Oh oh, yo te traigo, oh oh, pura vida